La comunidad del barrio La Floresta hizo llegar a Reacción de Enlace Noticias un video de cámaras de seguridad donde se observa a un sujeto hurtando una bicicleta. El robo ocurrió cuando el hombre intenta desajustar uno de los pasadores ubicados en la reja principal. En el instante, se desplaza a su lado izquierdo para observar si hay alguna persona que lo pueda atrapar en el acto. Ante esto vuelve al enrejado y con fuerza hace tres forcejeos hasta lograr su cometido. A pesar del ruido que hizo en el lugar, los residentes no se percataron y el hombre de camisa blanca con pantaloneta negra coge uno de los cascos y se lo coloca sobre su cabeza, enseguida se abalanza sobre una bicicleta para hacer su marcha. La comunidad hace llamar a las autoridades competentes para que hagan más control y vigilancia por este sector.